Porque a veces dicen, pues ya tenemos mucho banco Pues no sabemos por qué, no es lo mismo Demasiada gente Asustame Panteón ¡Suscríbete! ¡Muchos tacos! ¡Ah! Pues salimos a ver ese taco ¿Qué es el concurso? ¿Qué es el concurso? ¡Cafe! 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 Estuvo bien el concurso, concursaron como unos 8 o 9 personas ¡Cafe! 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 Puro corto Puro video corto ¡Cafe! 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 Aquí la gente Pidiendo su calavera ¡Está fin! Sus dulces ¡Ah! entonces ¡Ah! entonces Hoy es el día de pedir dulces ¿Cuándo es cuando salen? Como que andan ahí en el... ¡No! ¡Es sol! ¿No? ¿Los pasteles? ¿Eso qué son? ¿Es rico? Ah, sí, ¿no? Ahí está el perro. Mira, acá la catrilla aquella.